A todas las personas que siguen en este momento la transmisión que estamos realizando en vivo desde Tecno Televisión 2013, les cuento que en este momento nos acompaña Moisés Martini de la empresa MediaCinco. Esta empresa y él hace parte de los fundadores de Antenas Latinas, que hace unos instantes estábamos conociendo y sabiendo más acerca de esta empresa, de esta institución. Sí, digamos, es un grupo de empresas. Exacto. Entonces, Moisés, cuéntanos un poco más de lo que hace MediaCinco, cómo llegó a vincularse a Antenas Latinas, por qué le interesa crear Antenas Latinas y lo que hacen ustedes puntualmente en MediaCinco. Básicamente, MediaCinco es una empresa que se dedica a la automatización de radio y de televisión. Nosotros somos una empresa que tenemos ya casi 20 años en el mercado, desarrollando un sinnúmero de soluciones informáticas para todo lo que es la aplicación Bromance. Dentro de ello, uno de los primeros productos que hicimos fue el Radio 5, que Radio 5 era un sistema que se dedicaba, se hizo específicamente para automatizar radio, y sobre el cual estaba basado sobre una plataforma que era totalmente compatible con cualquier placa de agua. Eso permitió una inserción del producto en muchísimas emisoras y, de hecho, en toda Latinoamérica tuvo una penetración muy importante por la flexibilidad y la forma que estaba hecho. De hecho, acá en Colombia tenemos una cantidad de clientes bastante importante, como la Policía Nacional, el Ejército, son clientes de hace muchos años de nuestra compañía. A medida que fue evolucionando el mercado y a la vez que iban habiendo nuevas propuestas, nuevas herramientas para hacer otro desarrollo, decidimos incursionar en la línea de video, en la cual desarrollamos una cantidad de productos bastante importante, como servidores de video, generadores de caracteres, sistemas de emisión channel in a box, y también sistemas de MAM para lo que es la administración de toda la media de un canal. Bueno, eso lo que permitió fue una ampliación de toda la cartera de productos, con lo cual en este momento tenemos posibilidad de ofrecer un sinnúmero de productos a cada una de las necesidades de los clientes, pero siempre manteniendo una premisa de llevarle calidad a brocas y que la gente lo pueda pagar sin necesidad de tener una erogación de demasiado dinero, que en la mayoría de nuestros países se hace bastante difícil. Y es un producto, obviamente, pensado 100% para la necesidad latinoamericana cubriendo y solucionando los problemas que se tienen habitualmente. Hablemos un poquito más en detalle de esos productos. Dime, ¿qué están mostrando, por ejemplo, acá en Tecno Televisión o qué comentarios han recibido frente a solicitudes de productos específicos de los clientes? Bien, en Tecno Televisión estamos mostrando los servidores de video HD y los generadores de caracteres HD. El CG5 HD, que es el generador de caracteres, y el Video5 HD, que es el servidor de video HD. Eso lo estamos mostrando acá con muy buena aceptación de la gente, evaluando, por lo que en los comentarios, prestaciones, costos, realmente es una posición inmejorable. Y también trabajando con un distribuidor nuevo que estamos formando acá en Colombia. Desde el momento, en Colombia nos va a empezar a representar la empresa VTEC, con lo cual ya estamos planificando una serie de eventos para poder mostrar diferentes soluciones a los canales de Colombia. ¿Por qué incursionar en el mercado colombiano? ¿Qué fortalezas? El mercado colombiano, para mí, de toda la vida, es un mercado que yo lo vengo trabajando desde hace 15 años. Siempre fue un mercado que me llamó muchísimo la atención, un mercado muy abierto a los cambios, un mercado muy abierto a recibir nuevas propuestas para las soluciones. Y siempre hemos tenido, particularmente nosotros, muy buena recepción, con lo cual genera una afinidad bastante importante. Y además es un mercado que me gusta por la forma que tiene de trabajar y porque los productos que yo fabrico realmente son productos que tienen un excelente cabida en Colombia. Bueno, ya para finalizar un poco la entrevista, tengo dos preguntas finales. La primera es, ¿cuál crees que es la principal necesidad que has visto en los visitantes o en tus clientes? ¿Qué piden ellos? ¿Qué en este momento, en esta situación actual de la industria de la televisión, cuál es la principal necesidad que ellos tienen? No hay, digamos, un producto puntual para... A ver, cada producto que uno tiene, en definitiva, cubre una necesidad puntual que tiene el cliente. Desde el momento, todos los clientes tienen problemas diferentes, pero la gama de productos que tenemos hace de que, en algunos casos, sea necesario un servidor, en otros casos, generador de caracteres, en otros casos, equipo de la misma gama, pero de menor cantidad de prestaciones. Pero, en realidad, lo que importa acá es que el público que vino vea que existe una alternativa, una solución con la cual puede contar y puede realmente solucionar los inconvenientes que en este momento tienen. Bueno, nos quedan todavía más o menos unas dos horas más de muestra comercial, de serie abierta al público, pero ya ha avanzado, ya tuvimos un día completo de evento y ha avanzado mucho de eso. ¿Cuál es el balance que puedes hacer? No, el balance realmente es mucho más positivo de lo que esperaba. Si bien siempre soy optimista en todas las exposiciones y en las exposiciones generalmente no pretendo hacer negocios, sino mostrar que existimos, mostrar lo que tenemos y después, bueno, se verá más adelante. Realmente me llamó la atención la cantidad de gente que vino y, sobre todo, el nivel de la gente que vino. Realmente no esperaba eso y me voy muy contento porque realmente creo que haber tenido un muy buen show por el nivel de la gente que vino y gente que venía puntualmente a averiguar algo, que si uno se da cuenta de que venía gente profesional y realmente me impactó. Creo que va mucho más allá de lo que yo pensaba. Bueno, Moisés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos y, bueno, espero que el año que viene sea al menos igual que lo que ha sido este año. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, nos despedimos por el momento. Tecno Televisión 2013, el Congreso y Exhibición para la Producción, Postproducción y Transmisión de Televisión, Nuevo Espacio para Cable Operadores, Capacítese en temas como sets virtuales, producción HD en vivo, tecnología 4K, lujos de trabajo, Bogotá, julio 31 y agosto 1, Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corporias, Informes en www.tecnotelevisión.com, teléfono 448-8864. Organiza Revista TV y Video.